Estancias infantiles de FEDMX, Chiapas y Jalisco piden que no se elimine el subsidio Decenas de responsables de estancias infantiles salieron a las calles y plazas públicas de la Ciudad de México, Chiapas y Jalisco, para mostrar cómo trabajan y pedir que no se elimine el subsidio. Aseguran que muchas de estas estancias, en particular las que están en las zonas más pobres, solo sobreviven gracias al dinero que les daba el gobierno federal.